La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. En estos momentos estamos en el barrio Carumbé y podemos observar un enorme espejo de agua que ha cubierto ya gran parte de lo que es la plaza y está avanzando hacia otras calles de la zona. Vemos también que se está acercando peligrosamente a muchas de las viviendas de la zona. Donde fue protagonista la semana los cortes sobre las vías del ferrocarril. Se presume que por la tarde va a seguir lloviendo y esto va a empeorar. Estamos viajando por la calle Cura Brochero ya a la altura de Ricardo Rojas, San Martín, totalmente anegada a las calles. Son en este momento las 9.54 de la mañana y podemos apreciar que el agua ha avanzado fuertemente en toda la zona hacia la altura del arroyo claro en Gran Burro. No cesa de llover, hemos recorrido barrio Carumbé que está en la misma situación. También ocurre lo mismo en la zona de Solares de la Reina y diversos barrios de Malvinas Argentinas. A este ritmo, en muy pocas horas, el agua va a avanzar nuevamente y quizás tengamos que lamentar evacuados de los diferentes barrios del curso del arroyo claro. En este momento estamos a nada más que casi 50 metros del arroyo y podemos apreciar la enorme cantidad de agua que está en la región. Estamos informando por la Agencia Popular de Comunicación Suramericana. Gracias. Gracias.